La Policía Nacional, a través del GAULA, realizó el lanzamiento del Plan Navidad Segura más cerca al ciudadano, desplegando la caravana navideña y llegando a los barrios más vulnerables de Quibdó. La Policía Nacional, a través del GAULA de la Policía, viene haciendo el lanzamiento del Plan Navidad Segura más cerca al ciudadano. Queremos el día de hoy decirles a todos los ciudadanos que no permitan que la extorsión y el secuestro apaguen la luz de su felicidad. El día de hoy llegamos a todos los barrios de Quibdó, especialmente a la zona norte, realizando una campaña de acercamiento al ciudadano, para invitarlos a que denuncien este delito de la extorsión, que tenemos una línea habilitada, que es la línea 165. Llegamos a través de juegos de didácticas y acercamiento también a los niños y a los padres, informándole los diferentes tipos de movilidad de la extorsión, acercándonos a estos niños donde ellos sintieron este policía amigo, a través de estas lúdicas que en realidad son educativas, y permiten mejorar estos entornos y estas situaciones que se están presentando. En su recorrido por los barrios, el Grupo GAULA expresa a los ciudadanos no permitan que el secuestro y la extorsión apaguen la luz de la felicidad en esta Navidad. El GAULA de la policía tiene la total capacidad para investigar y poner en buen recaudo a estos delincuentes que están afectando a estos buenos ciudadanos. Creo que somos más los buenos que los malos, entonces tenemos que denunciar, confíen en su policía nacional, todas las capacidades están dadas, les realizamos los procedimientos con total profesionalismo, con tal de también guardar su reserva al ciudadano y poder darle lucha a estos bandidos que nos están haciendo tanto daño. Con la realización de juegos y lúdicas educativas, el GAULA dio a conocer la línea de atención 165, además invitando a todos los ciudadanos a que denuncien el delito de la extorsión y el secuestro. Durante la actividad se entregaron varios regalos y dulces a niños quienes disfrutaron llenos de alegría la presencia de la Policía Nacional. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.